Cuando ella llega a Estados Unidos en un mundo tan difícil, es una de las figuras latinas más respetadas. Cuando ella se está ida, recuerda cuando ella me dice, ¿dónde está? Me voy, pero yo volveré. Y vio exactamente lo que tenía que dar y lo que la industria le exigió. Ella era un pavo real, esa era parte de su talento. Segura de sí misma, su mejor promotora, muy disciplinada y talentosa. A este tiempo todavía, muchos de los aspectos de su carrera han sido insuperables. Pero un día, un día cuando estoy sobre ellos todos. Lo de ella era su presencia, su belleza, su carácter, no más de ahí. ¡Gracias! ¡Gracias!